...en este sol y con este fondo musical de los vals de la época, del principio del siglo XX. Creo que recordar la historia es importante. Pueblo que no se encuentra con su historia, es difícil buscar el hilo histórico popular. 200 años después, el mundo de hoy es un mundo muy complejo, amenazado por un conjunto de contradicciones importantes que lo vimos en las Naciones Unidas recientemente y lo que está pasando en el Medio Oriente. Venezuela es un territorio de paz y de posibilidad de construir una sociedad justa y amante de la paz. La angustia bolivariana del juramento de Montesacro hoy es posible. Resolver la incógnita de la sociedad en la libertad. Esa es la tarea de hoy. Nos preguntábamos también en torno a qué semejanza existe de aquella Venezuela que creó ese primer congreso y que también por meses después, digamos, gritó aquel grito de independencia, sobre la redundancia con la Venezuela de hoy, en ese camino hacia la independencia definitiva. Mira, como pueblo combatiente por la independencia y por la libertad, somos el mismo pueblo. Pero las circunstancias históricas de ayer al de hoy son absolutamente diferentes. En aquella oportunidad, la iniciativa sin duda la tenían los mantuanos. Tenían la direccionalidad del movimiento político. No por casualidad, aunque el 19 de abril se llamó un defensor de los derechos de Fernando VII. Y hubo que librar una batalla prolongada e importante con la Junta Patriótica y con Miranda y con Bolívar al frente. Finalmente, finalmente logramos la Declaración de Independencia y es hoy lo que vamos a conmemorar con un orador de orden extraordinario, el poeta Gustavo Pereira. Nada más y nada menos que el que sintetizó en media página el preámbulo de la Constitución donde están los 19 principios, valores y derechos que sintetizan los 300 y pico artículos del texto constitucional. La suya justa y amante de la paz que es lo que está publicando. Agradecemos al presidente de la Asamblea Nacional.